Hola amigos, bienvenidos, estamos en Immortal Fenys, otra vez como... Vamos a reiniciar otra vez la partida Porque... Ares y Afrocitas siguen echándose miraditas Incluso aquí, en nuestra casa ¿Soy invisible o qué os pasa? Trata de la partida Vuelve de la vez Madre mía, ahí es lo que me costó esto Muy bien, perfecta Muy bien La madre La madre Es Penis, Es Penis, ya está Es Penis, tíos, de verdad Un saludo Vamos a ir Muy bien, Penis Muy bien, Fenix Dime Cierre No Cierre ¡Suscríbete! ¡Qué tranquilidad! De verdad que estoy con nada. Estoy con la tranquilidad de verdad horrible. Hay que estar con tranquilidad porque... No. 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! Bueno, ya empezamos ¡Qué paciencia, de verdad! ¡Ay, Dios! ¡Ah, toma vos algo! ¡Venga, hombre! ¡Aquí no se ha roto! A ver si ahora se va a romper ¡Eh, quieto! ¡A la tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Qué paciencia de juego, de verdad! ¡Pero chicas! ¡Si te estoy diciendo que la hagas dos veces seguidas! ¡Por qué no lo haces? ¡Por qué no lo haces? ¡Una! ¡Dos! ¡Y saltas! ¡Y te das! ¡Y te das! ¡Nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, da igual! ¡Madre mía! ¡A la tres, dos, dos! ¡No da! ¡No da! La madre que te trajo al mundo... Que pedazo de juego, pero me tiene un poquito canta ese... Que desesperación de mujer... Que desesperación de mujer... Y esta pantalla, sobre todo esta pantalla, la estoy llevando un poco mal... Que bueno, la verdad es que el DLC no lo estoy llevando muy bien... Tanto como a mí... Me gustaría... Y rota... ¡Gracias, amiga mía! Por favor, ¿por qué me está tocando a mí esto? ¿Por qué no lo hace las cosas bien? Ahora... Hace la magia y pierde una vida... Que paciencia acá, por favor... Venga, hija... Toma un saludo... Otra vez... Creo que voy a cambiar de juego... Porque me esté a... Pero... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no lo tiras como en la primera vez? Por favor... De verdad... Tengo que tirarlo así mirando hacia el cielo... Si no, no eres capaz de tirarlo... Vente a tomar... ¡Vente a tomar! Y otra vez será... Es que es... Horrible... Es que es horrible... ¡Está aquí retrasada, por Dios! Es horrible, tío... Es horrible... Es horrible... Es horrible... Es horrible... Lo que me está costando esto, tío... De verdad... Cuando no cuesta una... ¡Por favor! Madre mía, tío... De verdad... Es que... Es que no... No entendéis el... La preocupación que tengo... Porque es que el otro día pasó exactamente lo mismo... ¡Lo mismo! Y todo el rato igual... 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 Y al final... ¡Pero cómo te vas a romper así! ¡Madre mía! Mira... ¡zh... No hay culpa... No hay culpación... Otra vez más... ...Para que te vas a hacer tus hielitos... Por Dios Venga Odín Échame una mano Que esta máquina es la caña Es que lo han hecho Lo han hecho A conciencia Lo han hecho a conciencia Dios Nada, rota La madre que la parió La madre que Vamos que te das Madre mía Y no llega Venga Ahí Me ha parecido bien Muy bien No sé Pero a mí Eso me cabrea No te puedes romper A que se rompe, tío A que tengo la mala suerte A que se rompe Muy bien Mira De verdad Llegas a romperte Y vamos Quito el juego Lo desinstalo Y ya no juego más A este juego Venga, hombre Con lo fácil y sencillo Que es el 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 juego Y es que Se complica Se complica por ella Por ella Por ella Porque es que No hace caso No hace caso De nada Muchas veces Luego es bonito El juego Porque es bonito Pero Quieta No, si se va a romper Luego me fascinan Muchas cosas Del juego Porque Cuando quieres Algo decisivo No lo coges Y cuando no es nada O sea Como ahora Yo Y en el otro Tiene que estar al límite Esto sí que no lo entenderé Nunca Esto O sea Vamos a ver Yo dejo aquí el Vale Estoy aquí Dejo esto aquí Muy bien Y ahora me dan esto ¿Por qué me dan a mí esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A dónde quieren que lo mande? ¿A dónde quieren que lo mande? No, 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 no... complicado, es que es el juego así que los movimientos hay veces que son un poquito morfos y... y cuesta, ¿eh? Automata... Ya verás, yo sí te voy a dar automata. ¿Que esta es otra? ¡Quieto! Venga, ahora... ¡Pum! Vale. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me lo creo lo que acaba de hacer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando las cosas salen bien, salen bien... Te lo digo yo. ¿Esto qué es, tío? Pero no obstante... Hay una movida... Que yo estoy comiéndome la cabeza. No sé si está aquí... ¿Dónde está? Bueno, vale. Esa nos han pillado, ¿eh? Esa nos han pillado... Bueno... Lo he hecho demasiado deprisa, tíos. Eso ha sido demasiado arrigado, chicos. No he hecho demasiado deprisa, tíos Quiero Ahora Otra vez lo he vuelto a hacer No puede ser No, ¿a dónde vas? Madre mía, madre mía ¿Veis? Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo No entiendo por qué a veces que se complica tanto Muy bien Uff, qué buena La ha vuelto a hacer ¿Y qué tengo que darme la vuelta? ¿Por qué no lo he entendido, tío? Y otra vez Y otra vez Nada, aquí nos matamos porque lo he hecho yo demasiado deprisa ¿Ves? Este ha sido un error mío Y lo admito ¿Por qué ha sido de mí? Ha sido demasiado Vale, ahí lo entiendo ¿Me han matado? Me han matado Pero cuando no me matan Porque ella se tira con el Cubo O Cuando le apetece Matarse Y cosas a pesar Cuando digo yo no Cuando digo no No te vas a matar Te matas Porque esta vez Porque esta vez Me ha pasado exactamente lo mismo Por el nervio El no ver Pues me he caído Pero vamos Que no pasa nada Ahí yo he cometido el error Lo entiendo Y perfectamente Pues vale Lo he cometido Pero cuando me caigo Porque ya quiere Es como No me lo creo No me lo creo Uy Aquí está amiga Aquí está Ahora Ha visto como Ahora mismo Porque no ha saltado Alguien me puede explicar Cuando tú le das A la A al muñeco Que es lo que hace A ver Vamos a verlo Yo te doy a la A Vaya 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 Salta Y porque no ha saltado Ahí Eso es lo que yo A mi me fastidia Faya muchas veces Porque le da La gana Otras veces no Otras veces lo hace muy bien Pero vamos Que no está Que no está tantas veces A favor Como Está más en contra Que a favor Del 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 propio jugador Eso es lo que yo Quiero que os digáis Eso es lo que yo Quiero que sepáis Se va por turno Vamos a suelar Ahí ya está ¿Ves? Si no es tan difícil Hombre Lo que pasa es que lo han hecho así de difícil Porque yo que sé Si es que no es difícil Y de hecho Está ahí arriba Queda Tranquila ¿Dónde? ¿Cómo se va a ir, tío? ¿Dónde? La hemos liado Parda Porque está ahí arriba No No me va a dar Ah, que está aquí ¿Y por qué está aquí? ¿Y cómo se abre esto? No ¿Cómo se abre esto, tío? No Voy a esperar un momento No No me abre la puerta, tío ¿En serio? Tengo que Ya me lo puedo creer, tío ¿Cómo voy hasta allí, tío? ¿Ahora? Sabes que no voy a perder el tiempo Es que no me apetece Perder el tiempo En el DLC Ya no tanto Porque si no me va a tocar Paso Paso totalmente Pero así ¿Qué es lo que se va a hacer ¿Ves? Aquí luego salta, muy bien. ¿Cómo? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo se hace eso, tío? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso, tío? ¿Cómo se hace eso, tío? ¿Qué pasa? ¿El de Madera no? ¡Gracias! ¡Hay que! ¡Hay que! ¡No! ¡Tú no! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Esto es lo que! ¡Esto es lo que no entiendo del juego! ¡Esto es lo que no entiendo del juego! ¡De verdad! ¡Perdón por hablar así! ¡Pero es que! ¡Es que! ¡Tiene lo suyo, tío! ¡Tiene lo suyo, la amiga! ¡Tiene lo suyo! ¡Tiene lo suyo! ¡Yo otra vez a recuperar el! ¡El que se ha caído! ¡Porque la! ¡Porque las cosas son así! ¡Y ahora no! ¡No se cae, ¿verdad? ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos a que sea un poco retrasada, tío! ¡A que empecemos a hablarla un poco despacio! ¡Para ver si lo entiende! ¡Hay veces que no lo entiendo, tío! ¡No lo entiendo! ¡Venga! ¡Si tú puedes! ¡Quieta! ¡¿Dónde vas?! ¡Ah, que me tengo que hacerlo en principio! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡Coco de la leche! ¡A ver, y ahora! ¿Cómo voy yo hasta allá arriba, tío? ¡Ah, muy bien! Y si no, no se abre la puerta, ¿no? ¡Ya! Se me acaba de complicar La misión Porque no sé llegar hasta allí No creo, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos! Venga, ya, sí, ya da igual Estoy arriba Estoy aquí arriba, ¿verdad? ¡Ah, qué bien! Pero esto no está... ¿Esto es normal? Ah, bueno, claro Lo que hay que hacer Para... Para que esta piba lo haga bien, ¿eh? ¡Ojo, eh! Y menos mal que he tenido la suerte De poder matarme Y aparecer ahí Si no... ¡Pero por qué coges esa! ¡Ah, nada! ¡Ah, aah! No, esto ha sido un error mío Ya ha sido esto por... Por desahogar un poco La verdad Pero bueno, esto no estaba aquí, me estaba girando en serio. ¡Esa, esa! ¡No la otra! Por favor, por favor. Quieta ahora, anda. Buena. No puedes saltar ahí, si no te vas a matar. Bien. Bien. Muy buena. Me gusta que los clares salgan bien. No que salgan mal. Es alucinante. Alucinante. Venga, cógelo. No me digas. No me digas, tío. Qué paciencia que tengo en este juego. Amigos, una paciencia brutal. Pero brutal. Vamos a ver. Y una astucia brutal. Y una astucia brutal. Es que... Y me falla lo más bonito. Ay, bueno, voy a... Da igual. No pasa nada. Que no pasa nada. Acabo de perder el de hierro. Ay, madre. Otra vez a reparar. Va a hacer... En fin. Serán... Ven aquí. A ver si tenemos suerte. Y llegamos. Voy a ver si tenemos suerte. buena, buena, buena quieta muy bien si no me abren la puerta ahora, ¿qué hago yo? madre mía chicos mimosina, madre de las musas y protectora de la memoria gracias por ayudarme a recordar mis odas y relatos favoritos bueno, se irá para afuera, ¿no? pues que bien vale, espera no se ni por donde estoy ya bueno, vamos leia, ¿dónde vas? quieta vale vale, pues nada se muere porque quiere ya está uy, si no llegas uy, si no llegas amiga mía vale pero quítate es que no se quita no lo entiendo no lo entiendo antes se quitaba ahora ya no no es que lo hayan hecho 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 tantas cosas tantas cosas que tienes que hacer ven aquí anda ven aquí a ver si lo vas a coger y la vamos a olvidar menos mal que haya menos mal menos mal que ahí sí vale a ver como está el otro tengo miedo de que voy a hacer esto no, no, se va bueno uff, casi la lío casi la lío casi la lío venga venga sube vale tranquila, eh eso es eso es muy bien ya hemos llegado a lo más chunguete maja vale ¿y ahora? en serio ¿me estás diciendo que tengo que hacer esto a Iki? ¿a quién me viene? no te se ocurre empezarlo, eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hacer esta es buena ¿cómo hago esto? la leche, tío la leche va a ser super complicado venga 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 sube sube uff para ahora ahora a ver cómo me da igual que me mate nooo nooo ay por qué por qué por qué poquito por qué poquito, chavales o venga 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 ay muerto, ya estoy sube, sube 1,2,3,4 déjale que llegue, déjale que llegue, ni se te ocurra moverte ahora no sé cuál es el que he dejado ah, vale he dejado... ¡eh! ¿a dónde vas? es que ahí me he confundido yo vale y hay que volver a repetirlo, eh flipáis madre mía lo que cuesta lo que está costando me este esto no está escrito, tío prefiero matar zombies muy bien, muy bien, quietecita, eh a ver venga, vamos vamos, vamos vamos con decisiones ya no, ya con decisiones nada hasta luego se mata justo, justo, justo cuando... no te tienes que matar bueno, eso es error aquí aquí la verdad es que triunfa mira, se me ha puesto uf en la garganta se me ha puesto, ¿sabes? que tal tranquila, tranquila tranquila, tranquila tranquila, tranquila ¿veis? ¿perdonad? ¿es お iso? que no me lo han dado válido que no me lo han dado válido ¿y a vos? ¿cómo que no me lo han dado válido? y a vos? ¿Esto me acaba de suceder? ¿Esto me está pasando? ¿De verdad? ¿Esto me acaba de suceder? ¿Esto me acaba de suceder? ¿Cómo que no me han dado válido? ¿Entonces qué quieres darme con por válido? No puede ser... Aquí falla algo, tío Aquí falla algo, porque si no... No puede ser... Nada, espérate, espérate un momento Nada O otra vez se queda pillado Espérate Vamos a ver... Nada Me va a matar Bueno, pero... El que pasa es que me maten ahí arriba Venga, a ver... ¿Por qué? ¿Qué tengo que utilizar? ¿Qué tengo que utilizar? ¿Qué tengo que utilizar entonces? Que me den una pista, ¿no? O sea, no me vale, tío. ¡Oigo! Vale, esto ha sido error mío, ¿eh? Esto sí ha sido error mío porque me he quedado pillado, he dicho. No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Algo hay ahí, ¿no? Hay un cuadrado por algún lado que me falta. ¿Qué me sobra? Vale, esperad un momento. Hacer una cosa. Es que no sé, tío. No sé qué puede ser. Salir, ¿no? No sea el de madera, ¿verdad? Claro, es que... A ver. Entonces... ¿Qué es, tío? Claro, desaparece. Eso es. Ya sé lo que ha pasado. Ya sé lo que ha pasado, Dios mío. Pero... Ya sé lo que ha pasado. Sí. Bien. Bien, Cervatillo. Bien, Cervatillo. Muy bien. Vale, ¿y en dónde está el de madera, tío? ¿Qué tengo que coger aquí? ¿Qué tengo que coger aquí para hacer esto, tío? Claro. Pero, por ejemplo, va así y desaparece. Por eso ha desaparecido el otro. Pues entonces... Algo... Algo hay que hacer aquí, tíos. ¡No! Venga, hombre. A ver, espérate un momento. ¿Y si hago esto? No ha cambiado nada, ¿verdad? No ha cambiado nada. ¿Tengo? Esperad un momento, porque ya sé lo que pueda pasar. No ha cambiado nada. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? Tiene que ser el de madera, tiene que ser el de madera, pero es que hago exactamente lo mismo, ¿no? A ver, espera un momento, vamos a ver. Hay que pensar, a ver, ¿es esta al final la hemos cogido o la hemos cambiado? Nada. No me digáis como lo he hecho. No me digáis como lo he hecho, pero... Si no me va a tocar otra vez... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, espérate un momento, y si yo hago esto, chavales, esto valdrá. A ver, para, 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 está quieta. Ven aquí. Ven aquí. ¡No! ¿Por qué coges el que yo no te mando? A ver, vamos a suponer que engañamos a la máquina. Toma, ya. Flipar en pepinillos lo que acabo de hacer. En el Immortal Fenich, me acabo de quitar un marrón. Y mira, lo voy a coger. ¡Hala! 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 Conseguido. Si es que soy buenísimo. Si es que soy buenísimo. Bueno. ¿Por qué va a estar jugando así, no? ¡Qué máquina, chavales! Ya sabéis, decíselo a vuestros mejores amigos. Madre mía, qué costoso, chavales. Claro, es que no había otra manera de cómo hacerlo. Menos mal que entraba a la puerta. Si no entras a la puerta, estoy todavía dando vueltas. Dos pruebas ya. Efesto, Efesto. ¿Una? Una prueba. Yo pienso grande. Pero bueno. Me la han dado. Anda, qué bonita, eh. Esta o esta? Ya, esta. A ver, habilidades. Una vez. Madre mía, la Kellia. ¿Por qué dos, tío? No hice ayer otra. Ah, no. Hice la primera. Me parece. ¿Qué? ¿Vamos a hacer esto, qué quiere decir? ¿Me dio? ¿La fragua? ¿Esto qué es, tío? fragua de pesto vale, vale, vale he hecho la fragua de pesto pero madre mía que cosito su hornear me ha costado muchísimo y yo me he hecho que había hecho pues nada hija mía tú lo del doble salto cuando quieras y en donde quieras vamos a ver 36, 36 yo te digo que es como subiendo para arriba y la puerta está cerrada uy, vale, vamos a hacer lo de Lagi nada, si te has quedado sin fuerzas antes que la fragua está ahí dentro toma, tomate, toma, tomate tómalo ia ia o toma, tomate, tómalo ia ia o y el otro a ver, si uno está ahí tiene que estar aquí señores, esto no sé por qué pero me lo llevo pero esto ¿por qué? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? se llena de energía, vale, 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 a ver, quieta, no me digas, No sé cómo lo hago, pero... Entro Vaya pruebas, tíos Vaya pruebecitas, la verdad Bueno, la verdad he tenido una suerte Que no lo podéis imaginar Joder, macho A ver... No 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 hay nada ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Salté! ¡Tú! ¡Tú no! ¡Muy bien! ¡Ahora que se encierre! ¡Guapa! ¡¿Quieres cogerlo?! ¡No! ¡No! ¡Tarda nada tío! Vamos a ver... ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 que cogedura de cabeza, tío qué haces por qué bien por qué Bueno, a ver, hay que esperar. Ahora que venga, si le vamos a la cara. Venga, que te bajo abajo. Que tú ven aquí. No tengo tiempo ni a respirar. No, no, no. Ya está, aquí está. si pero entonces como los mato ah 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 arroja arroja al vacío ah vale 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 ven ven que tengo para vosotros ah 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 ¿Dónde estás? Ven, ven aquí, ven Toby, ven Ven Ven, Toby, toma Pues toma ¡Venga, chica! ¡No! Vente de dentro Ven aquí, Toby, ven Ven aquí, Toby, ven Ven aquí, chico Ven aquí, Toby, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Vo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Esperame, Dios! ¿Cómo ven? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, hasta antes de darle! Ven aquí, ven Y otra vez, venga ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estoy, estoy! ¡Vamos, hasta antes! ¡Vamos! ¡Vamos! es que no quieren, no quieren que les arrojen mira que... venga, hombre ¡está el down, tío! ¡está el down! es que le da muy fuerte no voy a ser capaz de meterlo venga, venid aquí, ven ¡ay, ay, ay! venga, ya está bueno, hay gente que dice que si tienes un martillo, todos los problemas parecen un clavo y hay gente que parece un clavo así que... a ver si tengo por ahí vida que me ha dejado esto muy tocado, eh no hay vida por aquí, macho o sea, me está vacilando claro que sí mira ahora a ver qué más quieres que haga ahora muy bien vamos a ver qué pasa vale, vale, vale voy a ver ya no 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 Venga, venga, sube, sube ¡Noooo! ¡No te escapes! ¡No, tío, por muy poquito! ¡Venga ya, hombre! Se va, se va Se va Ahora sí, ahora sí, ahora sí Te doy ¡Bueno! Pues no, dije que no quería cogerlos Pero parece ser que los estoy cogiendo todos ¡Mira! ¡Vaya susto me acabo de dar yo solo! ¡Cuerna de Tritón! Tritón, heraldo de los mares El clamor de tu trompeta Ahoga el rugido de las propias olas Sí, sí, sí No que tú quieras, pero que lo hemos conseguido No sabes Porque los hay mejores Pero nosotros No somos malos Por Dios ¡Por Dios! Digo, a que me fallan, chavales A que me fallan en este momento Me ha gustado eso de Lord 5 No lo estaba leyendo Y digo, madre mía Los estoy matando Y no, no, no Eso me pasa por, no, eh Por ir a... Ah, que her de madera Buena Buena No, mala Bueno, va Bueno, va No ¿Qué haces? ¡Susube! Por favor Vale Vale, ya se lo voy a hacer Y no, carías ¡Susube! Chocan ¡Susube! ¡No! ¡Susube! ¡Bueno! ¡Chira, cógelo! ¡Chira, cógelo! ¿Qué haces, tía? Madre mía, qué complicado chavales, a ver ahora qué me dice, ¿contra qué me tengo que enfrentar? No ha abierto la puerta, ¡no ha abierto la puerta! 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 ¿Qué haces? ¡Sube! ¡Esto es lo que no entiendo! Por favor... ¡Ahí lo tienes, hombre! Vamos a morir yo... Se que estas pruebas son una bienvenida a la familia bastante brusca, pero peor fue lo mío. ¿Qué? ¡Para tu casa, hermano! 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 ¡Soy libre! ¡Para tu casa, hermano! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! Que pienso yo que será así. A lo mejor luego se hace de otra manera. Si se cierra... No me digáis como lo he hecho. Ahora sí que no suena. A ver... Espera un momento. ¡Hala, hala! Espera un momento. A ver... ... 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 Tampoco, tío. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es esto, tío? Porque me suena a... Otra cosita, pero bueno. esto me suena a las pruebas a ver, que pasa aquí no, que pasa a ver, que pasa a ver que pasa ¿Estás seguro? A ver, espérate un momento No sé, lo voy a probar todo Yo de lo que estoy No, ven, ven Venga, para atrás No puede ser, tío No Creo que no, tío Ah, mira, estoy rozándola Ah, vale No 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 Tiene que ser más complejo esto Algo más complejo que yo, no sé No 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 a ver a ver a ver a ver a ver Como el tome del pesto Que bellidades Como el pesto Como el pesto Como el pesto Como el pesto 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 Hoo ¡Suscríbete! ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé, Diego. A ver, vamos a ver al efecto este. ¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué? ¿Por qué está aquí sin... sin nada, tío? Yo qué sé. ¡Joder! ¡Mejorar! ¡Joder! ¿Vienes a hacerme compañía? Aunque seguro que tienes cosas que hacer antes. ¿Has terminado ya las pruebas? ¿No? No pasa nada. ¿Puedes irte? Pues entonces... Si me puedo ir... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, tíos. Yo no creo que tú. No creo que te voy a quedarse a la que te trasló. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo entiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te lo abas. ¡Suscríbete! No te lo abas. 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 ¿Qué haces? ¿Qué? No, no es igual, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. pero iba bloqueada, ¿por qué? ¿por qué estás bloqueada tío? No, 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 no. No lo sé. Ah, ¿otro cuadrado? Espérate porque yo no esperaba este cuadrado, ¿eh? Ya verás, ya verás cómo va a ser eso tío. No lo sé por qué, pero me va... No lo sé. Vale, hasta ahí, ¿no? Ya verás cómo son los... no sé, o sea... Pero... no, no me... no me suena a mí, o sea, es que... no sé, a ver si es hacer eso, porque otra cosa... Tengo cuatro, son... es que no puede ser... A ver... no creo que sean... es que los cinco llegan hasta aquí... A ver, espérate un momento, vamos a hacer una cosa... Voy a probar una cosa, a ver si ya lo mejor es... los cinco... Si la gracia es mentira, tío... Si la gracia es mentira, tío... Si la gracia es mentira, tío... No voy a dejar esto, ¿eh? No voy a dejar esto, ¿eh? No voy a dejar esto, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido... Es que no tiene ningún sentido, espérate... Porque... a ver... Porque si ya lo subo aquí... Porque si ya lo subo aquí... Y ya lo subo... ¿4? ¿4? Si lo subo aquí... ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? Es que es imposible, o sea, no lo sé, sabría demasiado absurdo, necesitaría 10 de estos, tío. Por lo menos 10. A ver, fíjate, ya ni llega, es que sería imposible. Y cuatro, a ver cómo queda esto. ¿Y para qué estoy haciendo esta bola, tío? No, no lo sé. Tres, y no, yo creo que no vale. Yo creo que ese no es el dato. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. ¿Para qué, tío? No sé, tío. 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 Tío. Pues nada, creo que me voy a ir a hacer otra laguna, porque esto es horrible, horriblez. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Efesto, Efesto? ¿Qué me estás ocultando, Efesto? Una prueba de gesto Seguís prueba de gesto De gesto, de gesto, de gesto Me estás de gestando ¿Cómo será? No sé A ver, he hecho que se ha hecho la otra Pero esta ¿Esta cómo se hace? ¿Esta es Titi? ¿Esta es Titi? Puerta abierta ¿Qué es lo que pasa? 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 Bueno, pues vamos a dejarlo Parece, sé que Uno, dos, tres Cuatro Lo voy a dejar aquí por hoy Me parece Cuatro 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 ¡Suscríbete! Creo que lo voy a dejar aquí y ya está. Bueno chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado. Un saludo muy grande.